La regaron el premio Aras Donquito. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el número uno estira ventaja sobre el cinco, gana terreno abierto el siete, a pario oeste gana terreno el siete A. Desde el fondo viene corriendo el competidor número cuatro, han descontado ya los primeros metros de carrera. En la señal indicatoria de los 700 metros por dentro del uno marca el camino. En su busca abierto el número cinco, va resueltamente en busca de la vanguardia. Por el centro de la pista viene corriendo el cuatro, más abierto el siete, el siete A. Por el lado interior de la pista viene corriendo el dos, los competidores enfrentan ya los 400 metros invariantes por dentro del uno marca el camino. En su busca abierto el cinco, desde el fondo viene atropellando el cuatro, por dentro del dos descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. El uno marca el camino en su busca abierto el cinco, varios cuerpos vienen corriendo. El dos más abierto el cuatro, último 120 metros de carrera. El uno corre fácil a la vanguardia con ventaja sobre el número cinco. Pocos metros para el disco, se va a imponer el uno, claras son las ventajas de la segunda ubicación, el cinco. Desde el fondo el dos, el siete A, y cruzaron el disco.